Y el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba tiene nuevas autoridades en su Consejo Directivo. Estuvimos presentes en el acto de Asunción. Este es el informe. Hola Iván. Bueno, quizás sí se adelantaron un poco los tiempos, quizás no lo esperaba para allá, pero bueno, todo sucede cuando tiene que suceder y lo que siento es una gran responsabilidad de representar a los médicos veterinarios Bueno, como dije en el discurso, la profesión más linda del mundo, la más versátil. Desde lo genuino tenemos que tratar de siempre ponernos en el lugar del colega, de las necesidades y siempre ir para adelante y tirar todos del mismo carro, sobre todo. Que sea algo colectivo, porque esta gestión no la va a sacar adelante Natalia Esner solamente, si no trabajamos en conjunto y si también de afuera no vienen las propuestas, ¿no? Así que creo que sí, es una gran responsabilidad, pero tengo muchas ganas de hacerme cargo de esa responsabilidad. Esta gestión no deja de ser una continuidad de la de Marcelo Calle, que orgullosamente hoy es el secretario de Ganadería de la provincia. Y sí, nosotros la primera premisa fue que sea la segunda casa de todos los matriculados y que sientan que cada vez que tengan un problema el colegio va a estar para contenerlos, para aconsejarlos y para tratar de solucionar cualquier inconveniente que tengan. Hoy el colegio viene y sabe que no habla con, en su momento Marcelo o conmigo ahora la Presidenta, habla con la Nati, y eso es lo fundamental, y esa es la impronta que le queremos dar, que sigan hablando con la Nati, de colega a colega. El doctor Ariel Corovalán es el Vicepresidente de Isla Verde, está Guadalupe Caravaggio, que es la secretaria y va a ser mi mano derecha a partir de hoy, está el doctor Fabricio Manzuti, que es de Villa María, y la doctora Marcela Lasiar, que es de Villa Caero. Todos profesionales que trabajan en diferentes ramas de la profesión, muy proactivos, con muchas ganas de trabajar en pos de cada matriculado. Y en el cargo de Presidenta, la doctora Natalia Esna. Vamos a invitar a la doctora Natalia Esna, Presidenta. Yo creo que le voy a dar la impronta femenina, soy la primera Presidenta de esta institución desde el 77, y quizás por ahí, viste que las mujeres somos más meticulosas y más de buscar, bueno, yo por ejemplo, una de las cosas que quiero empezar a trabajar, no la quiero prometer, pero sí empezar a trabajar, por fin creo que los veterinarios nos merecemos la matrícula de especialista. Entonces es algo que yo ya venía pensando, sé que lleva mucho tiempo, que hay que articular mucho con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y demás, pero creo que los médicos veterinarios nos merecemos tener la matrícula de especialista.